¡Ay! Vengo a enseñar lo que venden y lo quieres comprar Y pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es aplicando el primer Como ustedes pudieron observar, primero apliqué una capita de deshidratador Es lo que yo hago Y después aquí como pueden observar ustedes, estoy aplicando una capita de primer Aquí lo estamos aplicando en todas las bases de la uña Antes de empezar a aplicar lo que es el acrílico Ustedes pueden observar que ya tengo la uña ya deshidratada Y ahora tengo ya preparada únicamente para empezar a aplicar el acrílico cristalino En esta ocasión hice la aplicación de acrílico cristalino Y después estuve esmaltando Para aquellas personitas que me han pedido ese tipo de videos Que como pongo yo el esmalte Que cuánto tiempo lo curo en lámpara Ustedes aquí lo van a escuchar, lo van a ver Cómo es que yo hago las aplicaciones Ya una vez que puse el primer y el deshidratador Bueno, más bien el deshidratador y el primer Ustedes pueden observar que ya pusimos dos perlitas Y aquí ya solamente estoy poniendo otra perlita más en el área de cutícula Recuerden que esta perlita del área de cutícula O esta zona de área de cutícula La deben dejar un poquito más gruesa Para nosotros al momento de estar limando No llevarnos lo que es el acrílico Y que dé como levantamiento prematuro Y pues sea muy fácil que esas uñas se desprendan Una vez de haber hecho la aplicación en esa uña Vamos a estar siguiendo con la siguiente uñita Vamos a estar difuminando una perla de acrílico cristalino Del área de peralte O del área de tensión Y lo vamos a difuminar hacia punta Después vengo con otra perla un poquito más grandecita Pero a la vez un poquito más húmeda Volteo el dedito a 45 Ustedes pueden observar que los deditos se ven inclinados hacia la mesa Eso es para que la gravedad me ayude A que el acrílico corra hacia área de punta Y no me corra hacia área de piel Y así no tener el levantamiento O el problema de que vaya a tocar piel Y no me vaya a dar cuenta, ¿verdad? Ustedes pueden observar que ahí dejo un milímetro Despegado de la cutícula Ahí se llega a ver la uñita Eso se nota Pero al momento de yo limar Ya no se va a notar ese escaloncito Al momento de yo limar Retiro todo el exceso Y dejo parejito con la uña natural Y así me va a quedar muy bien Ustedes más adelante lo van a estar viendo Aquí voy palmeando muy bien lo que es la zona Después de esto me paso a la siguiente uña Que es la uña del dedo índice Aquí cambio un poquito el foco de cámara Para que ustedes le fueran apreciando más Y pues Bueno, aquí lo que estamos aplicando Lo que es el acrílico Después de esto vamos a aplicar la siguiente perla En el área de cutícula La vamos a empezar a aplanar muy bien Con la punta del pincel Y después voy difuminando con el cuerpo del pincel Esto lo vamos a ir haciendo En todas las bases de las uñas Solamente como les digo Vamos a estar aplicando un color plata Ese plata es una mezcla que yo hice Entonces Solamente es el único color de acrílico Que vamos a estar utilizando el plata Aquí por último Aplico una perla más en área de punta La voy a difuminar muy bien En esa área de peralte o borde libre Para difuminar muy bien esa perla Y dejarla uniforme con las perlas anteriores Pincel y aplando muy bien los laterales Y la base de la uña Esta aplicación chicas Es súper básica Súper rápida Para que ustedes la puedan hacer Al momento de estar empezando En el mundo de las uñas Es una aplicación muy básica Y muy rápida Que ustedes pueden hacer Es puro acrílico cristalino Si tú vas a empezar a hacer uñas Puedes ir haciendo lo que son Estas uñas de salón Con puras bases de acrílico cristalino Y esmaltar Aquí te voy a enseñar Yo como es que voy a esmaltar Que es lo que yo hago Para que el gel me dure Que no se crea gel Y que les dure los 21 días al mes O poquito hasta más Aquí vas a ver en este procedimiento Todo lo que yo hago Ya después de haber aplicado Las uñas cristalinas Para no mancharlas Con un poquito de la decoración De esta mezcla Vamos a aplicar La última uña Que es la color plata La vamos a estar difuminando Desde el área de peralte Después terminamos Como pueden ver aquí En el área de cutícula Voy formando lo que es La formita redondita Ya que en esta ocasión Las cutículas están súper redonditas No batallé No me ha gustado bastante Este trabajo como quedó Porque pues tenían muy formada Lo que es la zona de cutícula Aquí voy a encapsular esta uña Que es la única Que pues tengo que encapsular Ya que a las demás Ya les di el grosor necesario Para empezar solamente a limar Y después de eso esmaltar Voy a aplicar la última perla La sellé muy bien Con la punta del pincel En el área de cutícula Y la difuminé muy bien Hacia punta Y aquí por último Para terminar la aplicación Del acrílico cristal Vamos a difuminar Esta perla del área de punta Hacia área de peralte Ya una vez de esto Quité el exceso Como pudieron observar Y aquí vamos a limar Primero faldones Vamos a limar faldones Tritando de quitar Los faldones que pudimos Haber llegado a dejar Después laterales Punta Y después de esto Vamos a dar una limada envolvente Pero con el drill En esta ocasión Se los voy a mostrar con el drill Ya que en el video anterior Les mostré con la lima Como lo decía manualmente yo Pero en esta ocasión Quise trabajar con mi drill Aquí estamos utilizando Una punta Carvail Grano medio Para que ustedes Al momento La que quiera empezar a usar el drill O la que ya la utilice Les recomiendo esta punta Que es una punta Carvail Grano medio Punta de seguridad Está muy 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 padre Ya de esto Ya no necesitas pasar la lima Ya solamente pulir un poco Para que el trabajo Te quede más limpio Pero vean con que facilidad Quita lo que es El residuo O lo que tenga Exceso de acrílico Vean como se pone El guantecito blanco Después de esto Yo ya solamente Voy a pulir Una parte Una buena parte De la uña Bueno Más bien toda la uña La voy a pulir muy bien Vamos a quitar filos Por debajo de las uñas Y en la punta Para quitar esos filitos Y a las clientes No les moleste O no puedan llegar A rasguñar a alguien ¿Verdad? Vamos a quitar filos Muy bien Como pueden observar ahí Y después de esto Voy a empezar a sacudir Con un bledo Vamos a echar de la solución Que ustedes tengan La que ustedes gusten Ya sea que ustedes la preparen O ustedes hayan comprado Alguna de alguna marca En especial Vamos a retirar muy bien Esto es muy importante Que retiren súper súper bien Lo que es El Este polvito Para evitar Que Este Que se les contamine Lo que son sus geles Bueno chicas Aquí vamos a estar haciendo La aplicación del esmalte Aquí antes de yo Aplicar el esmalte Le puse una capita De primer En el área de cutícula Y otra en punta Esto es para que el gel Tenga más adherencia Al acrílico Y aunque Con el acrílico Casi siempre Por lo regular No hay problema De que se te levante Más bien suele pasar En las uñas naturales Pero yo Yo de todos modos Le aplico una capita De primer En el área de cutícula Y en el área de punta A las A las uñas Antes de esmaltar Aquí yo voy Dejando muy bien Trato de limpiar Los laterales Donde me llegue a pasar A lo que es a piel Para evitar Que se levante El gel De esa zona A estas manitas Les vamos a dar Dos capas de gel Para que el color Quede súper súper bonito Aquí ustedes Pueden observar Cómo es que trato De acercarme Lo mejor A área de cutícula Sin llegarle a tocar La misma Para evitar Como les dije Pues el levantamiento Prematuro De estos geles Este gel Que estoy utilizando Es de la marca DNA Es un color vino Un color muy bonito Se lo súper recomiendo En esmalte Me gusta bastante La marca Pero pues Solamente en esmalte Aquí vamos a dar La siguiente capa La vamos a aplicar Desde el área de cutícula Hasta área de punta Muy bien Y uniformemente Recuerden que las capas Son delgadas Chicas Para ustedes No sufrir de levantamiento Si ustedes se agarran Y ponen unas capas Súper gruesas Ese gel No les va a secar Por el medio Del mismo Sino que se les va A quedar fresco Y a la clienta Se les va Se les va a terminar Por caer Por levantar Por hacer burbujas Entonces aquí Estamos aplicando La segunda capa Seguir puntas Y laterales Es muy importante Seguir ambas partes Puntas y laterales Y aquí por último Vamos a estar aplicándole La capa A lo que es Esta uña Que es el dedo Creo que es el dedo Meñique O no Ay no me acuerdo Chicas la verdad Moví el video Para que se apreciera más Y la verdad Que como traumado O sea Rebrujado Pero pues en fin Aquí miren Pongo la capa de primer En cutícula y punta Perdón Y después empiezo A esmaltar Esto es muy importante Aquí se los quise mostrar Ya que en los otros dedos No se los mostré Para que ustedes sepan Como es que yo hago El trabajo de esmaltado Ya que como les dije Muchas de ustedes Me han estado preguntando O me habían estado pidiendo Un diseño así Donde les enseñara el esmaltado Y pues en esta ocasión Se dio la oportunidad Y aquí se los traigo a compartir Después de esto Ya solamente lo voy a dar finalizado Con el top gel Y les muestro el resultado final Recuerda si no estás suscrita O suscrito al canal Andas de casualidad por aquí Te invito a que te suscribas En la descripción del video Te dejo mi canal secundario Que es el de Divo Vlogs Porque allá vamos a estar Haciéndolos en vivos Vamos a empezar Para el día de mañana Si el día de mañana No el día de hoy A las 8 de la noche O no Hoy Ya no sé chicas Ahora era el envío Ay ya ni sé El caso es de que Por ahí vamos a estar En el en vivo Pónganse muy pendiente Si lo quieres ver Te tienes que suscribir Al canal secundario Que es el de Divo Vlogs Como te dije Vlog Te lo dejo en la descripción Del video Te dejo mis redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Para que me sigas Por de aquellos lados También Si gustas saber Lo que estamos publicando Lo que estamos haciendo Pues únete por aquel lado Y ese es el resultado final Chicas La uña del dedo índice De la mano Que está abajo De la otra mano La que está más abajo Se ve opaco Es porque esta fue La primera uña Las primeras uñas Que yo le hice Y después solamente Grabé el segundo video Ella con esas uñas Ya se había agarrado el pelo Ya se había agarrado todo Entonces por eso Es que se ve Medio opaca Yo traté de quitarle Ahorita más adelante Se va a ver la diferencia Cuando yo le traté De quitar Lo que es Lo opaco De la uña Limpiándosela Pero pues no No se le quitó Así muy bien Necesitaba ir a lavárselas Pero yo lo que quería Ella era grabar El resultado final Esta uña Que se ve más oscura Que las demás Yo ahí le había puesto Una base negra Y ella se la quiso quitar Entonces esto es todo Por este video Chicas Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video Dios me las bendiga Y feliz año nuevo Chayito Valdez